A propósito, Francis, nos enseñaba ayer... Pero todavía no ha comenzado, ya te he comenzado y te lo pido. Pero qué cosa. Nos enseñaba ayer el maestro Wilson Camacho. Decía, a veces hay que objetar aún sin tener la razón. Sí, sí, objeta para que saque el otro de él, ¿verdad? Encontró ya el mejor maestro, entonces. No, pero déjeme decirte una cosa. A veces, este tipo de objeciones lo que hacen es que sacan... Exacto. ...de contexto a tu contrincante, tú ves. Y entonces, a veces, después que tú le objetas dos o tres veces... Sin razón. Sí. Pero le creaste una situación... Le tratas a sacarlo de contexto. Ah, no, pues yo no voy a preguntar más, porque él no me deja hablar. Y ahí se queda. Claro. Y tú conseguiste el objetivo. Y tratándolo logrado. Así es. Así es. Bueno. Muchas gracias. Yo quiero... Yo quiero... Ahora... Mira, quiero pedirle a Israel, donde está Brad Pitt. ¿Quién? Mandé una imagen para mandarle un mensajito, como yo sé que se va a tratar el tema aquí, de la tres causales. De la tres causales. ¡Ay! Pero le voy a dejar solamente el mensajito, porque me llegó. Vamos a verlo. ¿Usted lo tenemos ahí? Sí, vamos a ver. Mira, dice... Así que los mismos que legalizaron el aborto son los mismos que quieren salvar la humanidad con vacuna. Y el mismo que dijo de reducir población es quien financia la vacuna. ¡Ay! Y no ves ningún problema. Interesante. Este es un mensaje que deja a mucha gente, nos deja pensando. Hablar de reducción de la humanidad, de la población mundial, de legalizar el aborto por la necesidad del control demográfico, en fin. Es el mismo que ha procurado dar vida a través de la vacuna. Se refiere es al grupo de los Big Gay y esa camada de filántropos norteamericanos. Pero son... Se confunde uno. Bueno, señores. Como se había anunciado en las efemérides, hoy es Día Mundial del Consumidor. Día Mundial del Consumidor. Día Mundial del Consumidor precisamente se toma el 15 de marzo por aquel discurso del presidente John F. Kennedy que utilizó en el año 1962 y un fragmento. Dice, cuando el presidente John F. Kennedy realizaba el discurso dirigido al Congreso de los Estados Unidos, donde expresó, consumidores, por definición, somos todos. Son el grupo mayoritario de la economía. Entiendan esto, ¿eh? El grupo mayoritario de la economía. Afectando y siendo afectados prácticamente por la totalidad de las decisiones económicas, públicas y privadas. No tenía mayor... Óyeme, eso fue en la diana. Y no te está hablando un erudito de la mercadotecnia o de los mercados. Era el presidente de los Estados Unidos de entonces. Y a partir de ahí, es que precisamente las Naciones Unidas toman esa fecha porque entendió que era el discurso de mayor defensa a los consumidores que somos todos y que nos afecta o que afectamos al mercado como el mercado nos afecta en cuanto a las decisiones económicas que tomen el sector público y el sector privado. Y a 15 de marzo del 2021, este país recibe esa fecha de que se conmemora y se reconoce los derechos del consumidor y donde tenemos una entidad que se llama ProConsumidor. Este día nos levantamos con una de las canastas más altas y con uno de los aumentos producidos en los últimos tiempos más altos que pueda tener el bolsillo dominicano. A todos nos afecta. Tenemos pandemia, eso sí. Pero nos está afectando la decisión de un grupo económico que ha decidido aumentar todo. Ajustarse en tiempo de pandemia es otra cuestión que lamentamos que no han tenido ningún tipo de rubor el aumentar indiscriminadamente porque hoy tenemos un dólar más bajito. Fíjense qué cosa, qué paradójica. Supe que el dólar estaba a 57.25. El petróleo no ha aumentado de precio. Volvió y bajó después de la tormenta. Y aquí subió inmisericordemente y el gobierno no tiene control. Lo que le estoy criticando al gobierno que he estado defendiendo y apoyando en las posiciones de Luis Abinader, lamentablemente se le está yendo de la mano. Y hoy simplemente sale un mensaje del gobierno de la República Dominicana con esta simple expresión, vigilamos los precios de la canasta básica. Ley ProConsumidor 35805. Por Dios. ¿Qué sentido tiene el que usted nos recuerde, que usted vigila y no hace? ¿Qué sentido tiene que hoy lleguemos al momento de reconocer que el consumidor es el que motoriza la economía de cualquier país del mundo y simplemente nos dice que están vigilando los precios? ¿Tú viste eso? Eso es imposible, presidente. Yo me preguntaba ayer, ¿quién vigila el pan? Yo compré una funda de pan y me preguntaba, ¿verdad? ¿Y quién vigila el tamaño del pan, la calidad del pan? ¿Quién lo revisa? ¿Alguien va al supermercado y toma una funda? Pues te voy a contar que cuando estábamos en el supermercado El Palacio, que fue una de las primeras panaderías en calidad y de producción masiva, aunque no de distribución general, sino que se vendía en el supermercado. Sufrió realmente la harina y otros elementos que se utilizan para el pan, aumentos. Y una de las condiciones que se daban era sostener el mismo peso y simplemente si se incrementó, si es real el incremento, aumentar el costo, si aumentó el costo de los productos que se utilizan para elaboración del pan, entonces la proporción se le agregaba al precio, pero no se reducía. ¿Ni bajaba la calidad? No, jamás. Porque tú lo único que has tenido es, es lo mismo que tú hagas esto. Hoy tenemos un alza en varilla y cemento desproporcional. Pero si un ingeniero, desproporcional, totalmente ficticia. Entonces, si en un momento el estructuralista le dice al ingeniero que debe de tener tantas varillas, tal columna, con una mezcla de tanto de arena y de cemento, y porque está caro, le quitan una funda de cemento y dos varillas a lo que te está pagando el consumidor por ese edificio, tú vas a tener una edificación con muchas probabilidades de tener vicios de construcción al poco tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos un consumidor consciente y un Estado vigilante, como dice el Estado, míralo ahí, lo único que ha dado de mensaje, parece que no se atrevió, quien maneja esa página, a poner que el gobierno dominicano ha realizado los esfuerzos necesarios para hoy devolverle más tranquilidad al consumidor en el Día del Consumidor. Pero eso es lo único. Vigilamos los precios de la canasta familiar. ¿Pero y dónde? ¿Dónde? Porque ya no pueden asegurar en ninguna parte que lo están haciendo. No, porque no hay visitas ni se tiene ningún tipo de control. ¿Tú recuerdas lo que dijo aquí nuestro amigo de... ¿Cómo se llama? El del arroz... Ese mismo... María... Sí, sí, este... Nosotros... ¿El esposo de la gobernadora? Sí, sí, Mauricio. Mauricio, era el nombre que... Mauricio María. Nosotros, lo que hemos llegado a un tope de 27, pero ellos reciben a 21 con 50, no es razón para eso. ¿Pero qué están haciendo? Reciben el saco de 125 y el cálculo lo hacen por 100 libras. Se ganan 25 libras. Y como está dentro del rango de los 27 pesos, se lo tallan a uno en los supermercados y en donde quiera. O sea, obviamente, yo he estado muy ligado al sector supermercado y de comercio y sé lo que sucede. Pero debemos de ser conscientes hoy día, en momentos de pandemia, donde todos tenemos que dar un poquito, un poquito, ¿para qué? Para que el salario que hoy se mantiene fijo, estático, no nos sigan sacando del bolsillo los chelitos, para que la dinamización de la economía sea real. Entonces, en razón del Día del Consumidor, aspiramos a tener mayor conciencia y aquellos productos que son de necesidad, pero no de necesidad máxima, sino que están evaluados que usted lo puede comprar porque le gusta o no lo compre si le aumentaron el precio. Dejémoslo en los anaqueles. Aprendamos a ser consumidores que reclamamos, aunque sea en silencio, para producir una reacción positiva en favor de la reducción de muchas de esos renglones de la canasta familiar. Esperamos y aspiramos que vayamos tejiendo una unidad de consumidores en la República Dominicana y que se formen las primeras o le demos forma a esa asociación de consumidores. Vamos a poner de claro un ejemplo, que nos están robando los chelitos inmisericordemente. Aquí no se está dando el servicio de celular correctamente, es decir, de internet y tú lo pagas y como quieras te lo quitan. Vamos a ponerle el cascabera al gato. Seamos proactivos, seamos verdaderamente consumidores conscientes y que este día del consumidor a nivel mundial, para nosotros en la República Dominicana, exigirle a los gobiernos que de vigilar pase a la acción y pongan a los correctivos porque el Estado no está ausente del comercio aunque tengamos una actitud, un comercio liberal. Bien, cómo no, gracias Francis. Vámonos a los WhatsApp.